Bueno, todos bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que nuevos rumores apuntan a una fecha de salida para Modern Warfare Remastered el 20 de junio. Básicamente esa sería la fecha escogida para lanzarlo, luego parece ser que sería el 20 de julio en Xbox One y en PC. Básicamente, pues eso, 30 días antes en PlayStation 4, 20 de junio. Bueno, esto básicamente lo ha filtrado Gamefly, que básicamente es como una especie de sitio donde puedes reservar, o sea, reservar, alquilar juegos y demás, vía streaming y todo esto. Bueno, básicamente pues desde ahí lo han filtrado, podríamos decir. Y la verdad es que es una puta, ¿no? Sobre todo para la gente que se compró el Infinite Warfare para poder jugar Modern Warfare Remastered, asegurando a Activision que no lo iban a meter por separado nunca. Eso es otra vez pues las típicas mentiras de Activision tan famosas, ¿no? Como los creadores de no vamos a meter armas en suministros y no more last stand, ¿no? También por ejemplo, o cosas por el estilo. Así que bueno, veremos a ver si al final se acaba confirmando, que es muy probable que sí. Es muy, 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 muy probable que sí. De hecho lo estoy hablando estos días que probablemente se iba a anunciar algo y que en los próximos meses lo íbamos a tener ya gratis, porque, uy, gratis, por separado, que gratis ni de coña, vamos, eso ni lo penséis. Esperaros que nos cueste 30 o 40 euros la broma, verás. Es como cuando salió de por sí, ¿no? Va a costar, ¿no? Unos 30 pavos o así, ya verás. O sea, de ahí no lo van a bajar tampoco, que va a ser también una cosa bastante graciosa. Bueno, pues que básicamente eso que va a salir en los próximos meses y tampoco he ido tan desencaminado. Básicamente ahora que va a salir un nuevo Call of Duty, luego además parece ser que Estrellas va a hacer lo propio también lanzando algún contenido nuevo de zombies y demás, como hemos estado hablando hoy y demás, pues parece ser que no quieren perder el tirón y quieren por lo menos pues seguir vendiendo algo más por algún tipo de cupo que tengan que cumplir o por el estilo. Pero de hecho, pues como digo, pues eso. Así que nada, chicos, veremos si se acaba confirmando. Buena noticia para los que no, para los que no lo tengan, aunque mala noticia para los que piensen que el juego sigue estando como estaba de un primer momento, que ahora está un poquito más destrozado, ¿no? Con armas nuevas y cosas que no deberían haber metido en mi opinión. Así que bueno, nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta el próximo, chao.